Familiaria de una madre de familia de escasos recursos, originaria de San Matías, la Alancaleca, quien resultó lesionada tras ser atropellada en la vía pública por dos jóvenes quienes viajaban a exceso de velocidad y en estado de ebriedad a bordo de una motocicleta, piden que los responsables paguen los gastos médicos que se han originado. La lesionada, Eva Escalón Hernández, de 38 años de edad, quien actualmente se encuentra postrada en su cama, presentó traumatismo cranioceofálico moderado, así como deformidad en el miembro toráxico izquierdo y múltiples fracturas en su cuerpo, mismo que fue necesario ser trasladada a un osocome particular donde permaneció internada durante un mes, por lo que los familiares piden que los responsables, quienes responden a los nombres de Gabriel Montes, de 18 años y Claudio Montes, de 23 años de edad, ambos originarios de San Buenaventura, Tecalcín, con Tex Molucan, cubren los gastos médicos de las lesiones que ellos provocaron, pues ya ha sido una suma considerable de la que se ha gastado. Uno de los muchachos venían de allá arriba, venían todos borrachos, y mi esposa estaba parada en la carretera como a un metro, ellos venían de allá arriba, en estado de ebriedad brincan el tope, y ya no encontraron la moto, se salen y me la aventaron, como a unos 15 metros adelante. Toda la estimada me la dejaron, y lo que pasa es que, pues ellos, sus familias decían que iban a pagar, pero, pues no, ahorita no han depositado todo el dinero a la cuenta del hospital, inclusive ayer me llamaron por teléfono y me dijeron que le hiciera yo como que le hiciera yo, pero que no iban a pagar nada, los señores. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre, cuando Eva se encontraba parada sobre la orilla de la carretera, y ellos venían bajando a la calle, pero como venían en estado de ebriedad, se saltaron el tope y no pudieron controlar la moto, arrollándola, quedando en el piso metros adelante, siendo un total de la atención médica que incluyó hospitalización, honorarios médicos, material y medicamentos, empleados de 65 mil pesos, pese a que los responsables firmaron un convenio donde se comprometían a responder por los gastos médicos, sin embargo, no han cumplido, y por lo tanto confían en que las autoridades deben seguimiento al proceso judicial que existe en contra de los responsables, bajo la averiguación previa 485-2002, pues aunque fueron detenidos, después fueron puestos en libertad bajo fianza, mientras que del pago de los gastos, la agraviada no ha recibido nada. Informo para Puntual, Delia Reyes.